Hola, hola, saludos cordiales amigos y amigas que siempre están pendientes de los videos de la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Quiero contarles que este próximo 20 de febrero vamos a llegar a dos años de existencia. Me siento realmente satisfecho del trabajo que como Cámara Viajera estamos haciendo. A veces salimos de casa con alguna fichita, a veces no andamos nada, a veces llevamos solamente lo que vamos a entregar, pero vamos con mucha alegría, con una alegría en el corazón. Y quiero agradecer en esta ocasión a un amigo de La Manzanilla, de apellido Castro. Él está patrocinando esta grande bendición del día de hoy. Así que mi amigo, de apellido Castro, usted me dijo que no mencione su nombre. No lo voy a mencionar, pero créame, Dios le va a pagar. Dios le va a pagar porque aquellas actividades, aquellos regalitos, aquellas bendiciones secretas que hacemos delante de Dios no se esconden. Yo quiero agradecerles, no solo a ustedes, sino a todos los patrocinadores que nos ayudan en un hogar o en otro. Personas que siempre nos están ayudando. Yo digo, me hacen saludar con sombrero ajeno. Y me están haciendo a mí hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Esto de estar en las redes sociales, de trabajar en esto, a mí realmente me gusta. No sé si tengo el talento, no sé si tengo la cobertura, no sé si tengo las palabras adecuadas o no. Lo cierto es que sí me gusta y me nace en el corazón hacer lo que me gusta. Me apasiona, lo llevo en la sangre, me gusta de verdad. Así que bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer una entrega de dinero. Acompáñenme en este video. Acompáñenme en este video. Acompáñenme en este video. Yo como yo nunca que estiva. Ah, que estiva. Yo quería comprarle las gallinas. ¿Me venden esas que están ahí? Unas cuatro. Unas cuatro gallinas de esas que me venden, ¿ya es algo? Sí, algo. ¿Ya me sale la sopa? Ya sale la sopa. ¿O me venden estas que están aquí? Están unas enfermas. Ah, sí. Me he resultado una pastoja ahí. Hola, hola mis amigos. Pues decirles verdad es que ya estamos aquí de nueva cuenta con niña, doña Emilia Lazo. Ajá. Estamos, ¿cómo estás, doña Emilia? Pues mire, aquí venimos con otra bendición. ¿Qué bien? Venimos con una bendición aquí que un amigo de apellido Castro de la Amanda. La verdad es un amigo de apellido Castro. Y vean ahí está la gallina, ahí está la esperanza. ¿La esperanza? Sí. ¿Qué es el? Es de la manzanilla. Ah. De la manzanilla. Sí, conozco varios de los... Él tiene un amigo en la manzanilla. Ah, sí. Que trabaja con la doctora Mónica. Ah, pues este amigo también es de la manzanilla y es de apellido Castro. Y este es el señor que trabaja con la doctora. Allá en mi café. Esa tenía la manzola, la enfermedad que tenía. Y ese muchacho me trae la medida allá. Que... Yo nunca he quedado mal con él. Yo soy pobrecita, pero... Bueno, pero aquí le mandan esta bendición. Yo tengo que entregársela ahí que miren. ¿Verdad? Sí, está bien. 20. 40. 60. 60. 80. 80. Y 100. 100. 90. 120. 140. 160 160 y 200 bueno mis amigos hemos llegado hasta aquí hasta este hogar donde vive niña Emilia yo quiero pedirle a los jóvenes a las señoritas y a todas las personas de esta comunidad que me cuiden a doña Emilia ella ha sufrido durante mucho tiempo ella tal vez no tenía nada que comer cuando iba a la tienda no sabía cómo se las iba a arreglar pero gracias a Dios que ahora tienen una posibilidad cuidenme le voy a contar una historia yo he sufrido pero que el metido todavía mire yo he andado en las cortes de alcalde esta gotenada yo no le he dicho eso yo he andado en las cortes de finca de café yo he andado hoy por el lado de Santa Tecla arrancando el frijol y está piscando cortando el café está arrancando el frijol está que no me deje mentido no me deje cierre loco no y varios amigos que andaban allá yo he trabajado lo que se debe pero hoy le va a llegar la bendición gracias a Dios por ahí me dijo alguien que tiene el deseo de hacerle la casita está bien ojalá que se lo hagan a ti tuvo una sobrina yo le dije pues si yo que será eso yo nunca discreto de la entrevista no está bueno me dijo si así que a las personas que la regañan porque salen video no les haga caso la gente en Estados Unidos y aquí en el pueblo están felices de verla muy bien gracias mi padrecito yo le pido el que me agarra usted todo lo que le pido el señor me sale esta es una de las bendiciones que ha tenido hasta este día doña Emilia verdad pero hoy que le ha llegado una bendición diferente yo siempre le pido a la gente de la comunidad que me la cuiden yo no tengo otra manera yo las entregas tengo que hacerlas claras, transparentes verdad por todo caso entonces pero cuídenmela y verdad cuídenmele la gallinita a doña Emilia también verdad que esta es la bendición que ella tiene si soledad bueno mis amigos ha sido un placer estar aquí nuevamente en la casa de doña Emilia gracias a nuestro patrocinador de hoy nuestro amigo de apellido Castro que Dios me lo bendiga que Dios me lo guarde por ahí un saludo muy cordial también para todos los de la manzanilla me estaba contando un amigo me dice allá en Estados Unidos me dice la gente de la manzanilla lo aprecian así que muchas gracias amigos de la manzanilla y bueno no solo a ustedes sino a todos los de aquí de Gualindo Centro de Gualindo Abajo verdad de todos los Gualindos que hayan y a toda la gente de los Tiquillos muchas gracias por apoyar somos la cámara viajera de Faustino Pérez gracias